Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 8 de octubre y aquí estamos de vuelta, dispuestos a echar una mano a los espectadores que buscan trabajo o un buen curso de formación. Sí, o solucionar una duda sobre nuestros derechos y deberes como trabajadores. Buenos días a todos. Por ejemplo, hoy vamos a resolver la siguiente, o vamos a hablar de lo siguiente, y vamos a ver qué supone firmar un contrato TRADE y un contrato para la formación. También vamos a averiguar si es legal o no que nos puedan despedir tras una subrogación empresarial. Casi 8 puntos menos que la media de la eurozona, una diferencia que no tendría demasiada importancia si por lo menos trabajáramos menos horas que nuestros vecinos europeos. Pero va a ser que no. Concretamente la cifra es de 1.686. Y nos van a perdonar, pero un día más nos toca mirar de reojo a los demás. A saber, trabajamos 14 horas más que los finlandeses, 32 más que los británicos, o sea que es cosa de dos. Dicho esto, a aprovechar el tiempo que se nos va volando. Estas son solo las primeras ofertas de la mañana. Estos convencionales en busca de ese otro turismo mucho más especializado y que está generando empleo en algunos sectores que además estaban muy tocados por la crisis. Atentos porque estas rutas nunca se las van a encontrar en la revista de un tour operador. 9.42 minutos de la mañana, una hora o menos en Canarias, y el tiempo perfecto para abrir nuestra agenda de formación gratuita, que hoy nos trae, a saber, un certificado de profesionalidad en gestión de viajes y eventos y dos cursos sobre aplicaciones móviles. Vamos con los detalles. Bueno, son un montón de datos, de teléfonos. Si os baila alguno, ¿queréis comprobar que lo tenéis bien? Pues dos alternativas. Nuestra web, www.rtv.es barra Aquí hay trabajo, o nuestro teléfono gratuito hasta las 3 de la tarde, 900-400-700. Y ahora seguimos con más empleo. Saludamos ya a María Ángeles Fernández, que es la asesora del Servicio Público. Y vamos a empezar, María Ángeles, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar dándole los buenos días también a Elena. Y no me han pagado ni el finiquito, y si puedo echar el paro, o si puedo denunciar por Mubi. O sea, ahora mismo, ¿usted no ha empezado a cobrar el paro? No, porque todavía sigo de baja. Claro. Entonces no sé si puedo echar el paro ya, o tengo que esperar, porque todavía ni me han dado papeles del finiquito, ni nada. Vale. Bueno, pues vamos a estar muy atentas a lo que nos cuente María Ángeles. Bueno, ya esté ahí su estudiante. Puede que esté ahí. Entonces estaría bien que fuera a la Oficina de Empleo y se fuera enterando para que decidas hacer, y bueno, pues a ver si la empresa ha mandado el certificado directamente al Servicio Público de Empleo Estatal. Hasta luego, muy buenos días. Vamos a pasar a otra consulta. Es que hoy andamos un poquito justitos de tiempo. Esto es legal. Bueno, vamos a ver. Cuando hay una subrogación, la nueva empresa asume los derechos y obligaciones de los trabajadores. Por tanto, todo lo que los trabajadores tuvieran pactado anteriormente, en convenio, mejoras, etc., la empresa nueva lo tiene que asumir. Porque es lo que pasa que tiene que argumentar causa. Es decir, no puede despedir basado en que ahora he asumido a esos trabajadores y esto ya no me interesa. Ahora mando yo. No, tiene que hacer una causa. ¿Motivos económicos? Por supuesto. En principio, la subrogación, asumo trabajadores, asumo derechos, asumo obligaciones. Ventajas. Y pregunta, ¿tiene que darse de alta como autónoma para ser trade? Bueno, esta pregunta es un poco así como complicada. Vamos a ver, un contrato, si es un contrato para la formación y aprendizaje, estamos ante una relación por cuenta ajena, superior, y tiene que tener el trabajador la formación hecha previamente al contrato o compatibilizarla durante el contrato y por cuenta del trabajador. ¿Y ese se podría tener que dar de alta en autónomos para firmar ese contrato de dos meses? No, es que ese de formación, si es un contrato, hay algunas cosas convenidas y tiene que tener alta en el impuesto de actividades económicas y alta en la seguridad social. ¿Y eso corre de su cuenta? Por cuenta del trabajador. Vale, pues así terminamos, María Ángeles. ¡Ay, qué velocidad! Bueno, pero hemos dado todas las pinceladas necesarias. Pues se pongan ellos en marcha y hagan lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias. El formato televisivo de Aquí hay Trabajo llega por hoy a su fin. Uy, qué formal. Sí. Pero recuerden que a través de Internet seguimos abiertos las 24 horas del día en las redes sociales y en www.rtv.es barra Aquí hay Trabajo. Y las de hoy ya están colgadas. 309 en busca de fontaneros, de albañiles, de teleoperadores, de monitores deportivos y de otros muchos profesionales que, por supuesto, también se pueden consultar hasta las 3 de la tarde en el teléfono gratuito 900-400-700. Pues estupendo, como tiene que ser, que con eso están, para que interesen. Y las de mañana también, porque mañana, como siempre... Aquí habrá Trabajo, les esperamos. Hasta luego. Hasta mañana.